hola 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 si, tenemos una nueva colección de perfumes que son maravillosos ustedes pueden probar todos los perfumes todo se puede probar acá pueden ir olfoteando vamos a empezar con algunos que yo creo que les van a encantar vamos a empezar con este este es de la marca Carina Ramonini nuestro distribuidor se llama Alegramutic la fregancia se llama Eclat y 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 como su nombre lo indica acá tenemos un candy bar una chocolatería una roba de pasteles acá hay mucho dulce mucho macarón mucho macarón tenemos por ahí mucho chocolate y muchos marshmallows y 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 hasta la próxima